OXIDOS 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 Oficialmente estoy de luto, ya no opino, bueno, si duro muero en mi versión de asesino Congelo el calor que propino, cógelos y los tiro, llévalo a mi partículo Un Dios bendito en la tierra, míralo, y el cielo ya es óxido, amigo, poquito Le queda ya el virus que mata a los sólidos, yo tengo el antídoto, informo Un mito del tiempo que el viento hace oro y granito, por algo comienzo, lo vuelvo infinito Me encierro en mi cuerpo, invento el camino incorrecto y acierto inequívoco Aquí es todo hueco hasta el pícaro, y el don viene intrínseco al eco del parto Partimos tu elenco, muñeco, ya admítelo, que esto lo puede consumir hasta un celíaco Se fue el amor por la musa y con él la inspiración, aún así la sigo buscando Lo sigo intentando, sacando, escarbando en mis ruinas, anhelando ese tesoro Flow, ven a mí, te invoco, tengo poco que decir ya En cada nueva canción me vengo arriba, pero claro No es lo mismo rapear sin la ilusión del amor, aunque solo fuera eso una ilusión ¿Qué más da? Yo tengo mis compadres en el rap Me fumo un cigarro y le vuelvo a entrar al ritmo Siempre es lo mismo, pero nunca es igual Aunque las referencias acabamos de empezar, me siento vivo Oxígeno es la sangre que me da vida y me mata al desgastar el organismo Ese es el camino del que vino a respirar el humo de la ciudad Contaminado, aire saturado de vicios, un asfixio Te concedo la palabra, acero de guadaña Agua cero, desde el cielo el que cegó tu alma Óxido que empaña de lágrima tu furia Pátina de injurias, rayos, fracturas Es tuya mi ira para ti y tu familia Seco sonrío a la aventura de la vida Soy la niña, que pasa si no cuentas Que cruzas y descansas, toda la humanidad emana fuerzas Que sea la virtud con la certeza de que no habrá recompensa La esperanza lleva tiempo muerta Cada aprendizaje es un puñado más de tierra, más tierra La sabiduría a mí se aferra Esa diosa violenta la que a mí hoy presente en cada letra Trepa a mí el recuerdo y fijo ser El único capaz de poner fin a la existencia del planeta Primera grieta, deleítame Mi virtud no se oxida ni aunque falten ganas Primo lo que tengo, rozo la obsesión insana En cada trozo bozoro están mis poros, pana No hay vida en los dos, surgen formas aunque contamine tu aura Sé que no soy Dios, menos delante del folio No me agobio, van viniendo solas, he come susurra, odas y poemas en bola Le levanta el castigo, ya no llora, tiene un Shinigami de mascota Ninfa, picando la roca Muchos van de dioses, no, tienen mis pelotas Me moqueo y tiembla Rotterdam, seguimos en Arizona Los roqueo como el impact, pura gloria Estructuras limpias, arte figurativo como Fidias Mi mierda te moja, tu envidia se queda floja Mis líneas como un árbol que hacen sombra Ácido óxido, esa es la historia Corrosivo como el óxido Ángeles el sabor El sabor El sabor